La Carrosa A La Carrosa Su podcast paranormal de cabecera Seguimos con la misma ropa Donde cada semana Cintia González, Nancy Gómez Que sigue, sí, otra vez sigue sin venir Y yo, Omar González Les relataremos una historia de origen paranormal Fantástica o de crimen real Ahora usted aborda La Carrosa Buenas noches Episodio, ¿qué es? ¿70? No ¿69? Ay, a ver Porque grabamos ahorita ya tres Sí, 69 Primero no grabamos, ahorita ya estamos picados Pues está bien, ya tenemos material Pues el primero duró como 15 minutos Estuvo muy cortito Capsulitas, a lo mejor puede que se queden más picados Sí, y el otro duró Arribita de los 20, pues todo chido Cortitos Y este según yo también me hago como por ahí, más o menos A ver, ¿qué nos vas a platicar? Es el desierto de los leones Este sí es el de los leones Que no es desierto Ah Es un bosque A ver De hecho yo pensé que el desierto de los leones y la zona De hecho lo sé poner, la zona y el silencio y el desierto de los leones Juntos Juntos Así es el ex convento del desierto de los leones Ex convento Un lugar lleno de misterios A principios del siglo XVII La orden de los carmelitos descalzos Me imagino unos pajeritos A ver, me gusta siempre Ese nombre siempre me ha gustado por un perrito Así le iba a poner a Lucio carmelito y me dijeron que no Se había establecido en la Nueva España Y los frailes estaban en busca del lugar ideal Para construir un convento en donde pudieran cumplir con sus votos En el camino entre la Ciudad de México y Toluca Los monjes descubrieron un bosque sumergido en el silencio Le llamaron desierto A pesar de que estaba repleto de vegetación Como un término espiritual para describir la tranquilidad del lugar Los rumores e historias cuentan que mientras esperaban Mientras esperaban los parimosos para construir su fundación Un viajero de otro país se acercó a los hermanos Para decirles que necesitaban construir en los montes de Santa Fe Por un sueño que tuvo O sea, llegó alguien y le dijo Ah, ¿sabes qué? Soñé esto Construye allí Al poco tiempo, una señora les imploró que tomaran esto con seriedad Ya que Jesús le ordenó lo mismo A la señora A la señora Lo mismo que al extranjero Le dijo, tienen que construir ahí en ese monte Ay, me suena Eh, al poco tiempo Ok Eran demasiadas señales para ser ignoradas Así que emprendieron su camino Y al llegar encontraron casi todo lo que necesitaban Un monte que simbolizaba el monte de Carmelo en Palestina Y la lejanía a la civilización A ver, ¿eso es en dónde entonces? ¿Ese desierto de los leones en dónde es? Aquí en México Pero decían, o sea, ellos Cuando llegan al lugar donde le dicen a estas personas Encuentran un... O sea, como un espacio tipo como allá Ajá, que se parece al monte Carmelo en Palestina Ah, ya Por eso ellos son los carmelitos Ah, ya, ya, ya Y aparte está alejado de la civilización Que imagino que es parecido a ese monte Pues como los monasterios Ajá Y luego se esfumó Ay, te entendí Te pensé que ibas a decir Se suicidó Se suicidó Y dije Pues bueno, ya los traje Ya me voy Confundidos Regresaron a la iglesia cercana del pueblo de San Mateo Y quedaron asombrados al ver que el campesino Era la biblia imagen de Juan Bautista Ándale Y a ver, aguántame tantito Porque no puse el cronómetro Nada más para darme una idea Sí Llevamos como cuánto... Unos cinco minutos Y no vaya a ser que de repente Cuatro Ah, cuatro Entonces lo pongo dieciséis Ahora sí Producción Ustedes dicen que era la misma imagen de Juan Bautista Ajá Ya sin dudas Comenzaron a construir en mil seiscientos cinco el convento Y las ermitas del desierto de los leones Ajá No sé qué sean las ermitas Ahí fundaron su convento El cual era conocido como San Desierto de Nuestra Señora Del Carmen de los Montes de Santa Fe Ándale pues Lo repito No, no te creas Con el tiempo Se le llamó simplemente Desierto de los Leones Debido a que una familia de apellido León Gestionaba el lugar ante la corona española A nombre de los frailes Pausa Ermita Capillo o santuario generalmente pequeño Situados por lo común En despoblado Y que no suelen tener culto permanente Ah, ok Entonces eran como pequeños capillitos Ajá El complejo original era enorme Incluía el claustro principal Biblioteca Cocina Comedor Hospedería Lavandería Celdas Huerta Capillas Y caballeriza ¿Y celdas como para qué? Pues Los ¿Cómo se dice? Para cuando algún monje Ya es que Se portaban mal Los manda al callejón Ay Dios Y servicio de toallas Navita Y caballerizas Entre otros espacios El llamado jardín secreto Es una joya arquitectónica Construida para hacer sorprendentes Juegos de luces Y sombras con la naturaleza Que lo rodea El monasterio duró muchos años Desde entonces Las ruinas de este magnífico Exconvento Han sido restauradas Para recibir a los visitantes Que cada año llegan a revir una Revir su época de gloria Ah Quienes entran a este Misterioso lugar Se convierten en testigo De los fenómenos paranormales Por los cuales es conocido ¿Dónde está? En la carretera de México De Ciudad de México Ah Dejame regresar Dicen Está entre Ciudad de México Y Toluca Ah Qué interesante Ok Si se cancelan el concierto Vamos a eso Dice que los Ok Muchos hablan de sus pasillos Ajá En los cuales supuestamente Se pueden escuchar los lamentos De las víctimas Del terremoto de 1705 Ándale Que arrasó con el edificio Hay que investigar de eso Ese terremoto Sí Otro espacio que da de que hablar Es el comedor En donde muchos afirman Haber visto sillas Que se mueven solas Ay no Qué feo Y luces que se prenden Y se apagan Otros aseguran Que si se logra Un silencio total Se pueden escuchar Los cantos y rezos De los monjes extintos No manches Se cree Que eso es escalofren Que eso es escalofren Escalofriante Sí Espera A que entres al sótano Durante las noches Rezos y lamentos Salen de este lugar En donde dice Que se llegaron A almacenar cuerpos Ay no Qué feo Debajo de la construcción Existe una serie De túneles Ah Esos túneles Que sostiene Todo el inmueble Y forma una parte Del acueducto del lugar Por mucho Es uno de los lugares Más tenebrosos Del convento Pues además Del intenso frío Y humedad Ahí todo está En total oscuridad Haciendo necesario El uso de una vela O lámpara Para recorrerlos Por si su aspecto No fuera suficiente Para imaginarse Cosas espeluznantes Existen muchas leyendas Acerca de este pedacito Del lugar Al visitarlos Es común Escuchar entre los Entre los visitantes Una historia Donde se afirman Que las reglas Del sitio Eran tan extremas Que aquel monje Que no las cumpliera Era llevado Y encerrado en los túneles Ay Como castigo En total oscuridad Y sobre todo soledad Entonces también Por eso eran las prisiones Las celdas Pues Sí El suplizo Se mantenía por varios días Y noches Hasta que el monje En cuestión Comenzaba a alucinar Debido a las condiciones Extremas En las que se encontraba Pues además De la escasa luz Y el frío Llegaba a ser El frío Llegaba a ser Llegaba a ser Bastante crudo Tras ser liberado No volvió a ser el mismo Hasta algún tiempo después Cuando el rezago De dicho encierro Se disipaba Poco a poco Algunos otros Comentan Que los túneles Sirvió no solo Para sostener El convento Sino para esconder Cadáveres Y hacer prisioneros De guerra Los monjes Estuvieron cerca De 200 años En el lugar Y hay a quienes Aseguran Que aún Permanecen allí Pues comentan Que en el área Del comedor Y dormitorio Se escuchan ruidos Y el movimiento De varios muebles Durante la noche Por otra parte Se dice que Quienes cuidan Los alrededores Del parque Se van a escuchar No solo lamentos Sino rezos Constantes Provenientes del túnel Y las estrechas Celdas De donde dormían Ay no Bueno Bueno Por lo menos Están rezando Allí El padre Nuestro Pero imagínate Que miedo Eso De repente Estaría Ay no Que miedo Si Ok Dice Dice que Ya se me perdió Aquí está En el kilómetro 31 de la autopista México-Toluca Que atraviesa El paraje Del desierto De los leones Aparece un niño Algunos presos Que fueron asesinados Al ser construir La carretera Y también un monje Que perteneció Al esconvento Desierto de los leones Cuenta la leyenda Que durante la construcción De la carretera Que va de México A Toluca México debe pues El antiguo camino Varios de los constructores Fueron brutal Y miseriosamente Asesinados Desde entonces Sus almas Aparecen en la zona Y se cruzan Inesperadamente En el camino Causando accidentes También se dice Que aparecen Hombres vestidos Con hábitos negros Vagando por el camino Esos probablemente Sean monjes Del antiguo convento De los caramelitos descalzos Construidos en la zona En el siglo XVII Dicen las voces De los lugareños Que entre las almas Que penan Por este lugar Está también la de un niño El cual se dice Que está maldito ¿Por qué? Déjame ver Así termino Que sí sé Que está Maldito El niño murió Ahogado por su madre Al tener una muerte Tan trágica La llorona Su espíritu Quedó condenado A vivir entre el mundo De los vivos Y los muertos Al no poder descansar Al no poder descansar Esta es tanta su furia Que quiere provocar El mismo sufrimiento A otras almas Es por eso Que de manera Malintencionada Provoca la muerte Para esas almas Que se unen a sufrimiento Quienes vivieron Tal mala experiencia Cuentan que al iniciar La curva del kilómetro 31 El niño cruza la carretera Y puede sentirse Como arrolla En su cuerpo Con la fuerza La sensación es la misma De la que De la de arrollar Un cuerpo real Los conductores Bajan nerviosos A buscar el cuerpo Del niño El cual no aparece Por ninguna parte Y ningún rastro Del atropellado No manches Pero de pronto Se escuchan pisadas Del otro lado del coche Es como si jugara A las escondidas Con ellos Al mirar debajo Del coche Se encuentran Cara a cara Con el espíritu del niño Ay no que miedo Con tez pálida Y ojos rojos Como un demonio El niño observa Profundamente a su víctima Y desaparece Por arte de magia No manches Los conductores En shock Continúan su camino Pero por la angustia Y el terror De lo vivido Tienen accidentándose Más adelante Quienes consiguen Sobrevivir A dicha aparición Cuentan Desde entonces El niño los persigue En sus pesadillas Ay no que feo No que culpa tiene Que culpa tiene Que la mamá Lo haya matado La mamá No lo hizo Ay que feo Y pues esas fueron Las leyenditas Ahí del desierto De los leones Está chido ese Está chido ese Si también había Medio Yo creo que lo Lo leí Pero no lo apunté Que ahí en el calabozo Se escucha el monje Y también creo que Una vez en un recorrido Sentía como que Alguien lo tocaban así O sea prácticamente Tú puedes ir A hacer recorridos O sea te arman Tours para ir Si porque yo cuando Estaba investigando Decía Boletos para los desiertos De los leones Y ya como que Entrabas y reservabas O cosas así Y creo que una ciencia Que escuchaban Que te murmuran Que vas caminando Y todo el rato Vamos Pues yo no voy para allá No pues vamos después Y pues ese fue El desiertito Que no es desierto Si da miedo Si da miedo Pero si quiero ir Que nos dejen grabar Está como en el refugio Si da miedo Pues dices Ay no si quiero ir a ver Si Y ya no anda hecho Más tu Pues no Ya es lo que dijo Ahí el señor Que Por Es fue George Allendas O el otro No me acuerdo Que dijo Que Que como el encargado De cultura Ahorita Tlacapá Que no coincide Mucho con Lo católico Y pues eso Pues ya ni es Ni de Católico Es un centro cultural Ajá Todos esos recorridos Los canceló Cuando empezó la pandemia Los canceló Y ya no los quiso reactivar Entonces pues ya no hay nada Ahí que Es que ya de quien Se pelea con La religión Ya se ponen hasta Raros Bueno Pues ya que Pues si Ya a ver si luego se retoman Ajá Bueno Y pues ese se fue Muy bien Ahí están tres partidos Pero bueno Si Si yo pienso que si les van a gustar Si Y después les platicaba Más cosas Ajá Muy bien Porque aquí sí traigo otro Pero ese sí está ya muy largo Ya es más largo Ya sí Bueno Sí sí está muy largo Ese Bueno Pues ya es el que sigue Y así sirve que investigo más Va Muy bien Entonces Vámonos Vámonos Suscríbanse Se acabó Compartan Denle like A que te den campanita Y este Si quieren mandar historias O venir o contar algo Pues ya saben Sí por favor A ver si lo invitamos a George Leyenda Sí Que grabé Hay que coordinarnos Que nos platique unas historias Sí Pues de los recrudes Algo personal Algo que le haya pasado A él allí Sí Yo que sí Le ha de haber pasado Algo Y por tantos años A él allí en el panteón Pues sí ¿Por qué se murió? Ay Muy bien Vámonos Bye Vámonos 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 Gracias por ver el video